Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Listo para empezar aquí en Plata de las Estrellas? Ya estamos aquí a gusto, mira, esperando a que comencemos a partir con todo este gran talento que seguimos con nosotros. Parodiando, ¿qué te dejó Parodiando? Parodiando me dejó que mucha gente ya me conociera, una experiencia completamente distinta a la que yo hago, que es llevar la comedia a la invitación. Y me dejó grandes amigos, muy grandes amigos en este programa. ¿Cambió tu vida Parodiando? Sí, mucho. Muchísimo, ya te ven de otra forma, ya el concepto que tienes que manejar, ya la gente ya le llama más la atención, así que cambió mucho. ¿Cómo nació esto de imitar a Pepe Aguilar? Ya sabes, la familia es el primero que te encuentran parecido, son los primeros que te empiezan a formar y ellos son los que me pareció mucho a Pepe Aguilar. Ya son las necesidades que tuvimos económicas que nos llevaron a hacer esto, y ya 10 años trabajando, lo que nos ha dado ya este trabajo. ¿Fuiste estudiando poco a poco a Pepe Aguilar? ¿Cómo? ¿Fuiste estudiando a Pepe Aguilar? Sí, 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 ya desde la voz, el movimiento, todo, ya lo tengo aquí adentro a él, ya yo creo que ya este, la vida la llevo ya con él, porque es parte de mi trabajo. ¿Has tenido posibilidades de hablar, conversación con Pepe? No, aún no, con quien ya tuve la oportunidad de conocer fue al compositor, a Pato, ya tuve la oportunidad de cantar con él, y tuve la oportunidad que esperemos ya pronto conmigo conocer a Pepe Aguilar, si Dios quiere. Lo que tenía parodiando era que no solo podías imitar a uno, podías imitar a varios, ¿tú tienes más personajes? No, no, yo el concepto que maneje siempre fue Pepe, hice mi casting, me preguntaron si esos personajes, le dije que no, pero aún así le asustó mucho, y me llevaron, me había comentado que era una, una clave para poder hacer una, una competencia, otro programa, otro programa que estaba en el Canal 3. Pepe, puede cantar ranchero y puede cantar pop, ¿con qué te quedas? Con la 3, con el 3 con el 3 con el neto, me quedo con, con ranchero, con los movi, con los tamboras, los clásicos, con los 3 los manejamos de la vida. ¿Y qué viene para Pepe Piña? ¿Qué viene para Pepe Piña? Ahorita venían varios eventos, venimos, la próxima semana estaremos en Toluca, el día 15, el día 16, en Jotitlán, 17, estamos en el Distrito Federal, 23 vamos a Querétaro, 24 Puebla, si no me acuerdo se me ha escuchado más, pero vamos a hacer mucho trabajo. Para finalizar, el ganador de Parodiando, ¿estás de acuerdo con el ganador? Sí, cualquiera de ellos pudo haber sido ganadores, todos tienen unas cualidades impresionantes, pero es fácil que tú manejes varios personajes al mismo nivel, para mí es una gran persona, Fabio es una gran persona, todos tenían que haber ganado para mí, todos tienen triunfaciones. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte.